Y vamos a sapañar, sacando polvito, sacando polvito, con tu grupo Prisioneros de corazón, recorriendo todo el Perú Ay, 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 ay ¿Para qué me casarías siendo joven todavía? ¿Para qué me casarías siendo joven todavía? Si esperaba yo un poquito, si esperaba yo un poquito Otra mejor me vendría, una lenguita sería Otra mejor me vendría, mis serranitas sería En las puertas de la iglesia, en las puertas de la iglesia ¿Qué diablos me tentarían? ¿Qué tan borracho estarían? ¿Qué tan borracho estarían? Por buen hechizo me harían Báilalo y gózalo Luis Armando Orozco flores Y su afluza fría azul Ay, 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 ay Si esperaba yo un poquito, si esperaba yo un poquito Otra mejor me vendría, una gringuita sería Otra mejor me vendría, mis serranitas serían En las puertas de la iglesia, en las puertas de la iglesia Que diablos me tentarían, que tan borracho estarían Que tan borracho estarían, por buen hechizo me harían Gatito de hambre, cazarratón, mujer soltera, tiene razón Tiene razón, ay, tiene razón, de darle a otro su corazón Gatito de hambre, cazarratón, mujer soltera, tiene razón Tiene razón, ay, tiene razón, de darle a otro su corazón Misioneros de corazón, recorriendo todo el Perú Inocente mariposa, inocente mariposa Tú no sabes lo que sufro, tú no sabes lo que sufro Con tus alas brillantinas, con tus alas brillantinas La vida me vas quitando, la vida me vas quitando Una sola vida tengo Una sola vida tengo Que por ti voy a perderla Una sola vida tengo Una sola vida tengo Que por ti voy a perderla Que por ti voy a perderla Toreala, 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 por ese lado, toreala ¡Empresa! ¡Empresa! ¡Ay, Jota Pizarro! ¡Ve a mi peli, Julián Pizarro! ¡Enfría! ¡Ve a mi peli, Julián Pizarro! ¡Ve a mi peli, Julián Pizarro! ¡Ve a mi peli, Julián Pizarro! A las montañas miré A llorar mi soledad Dentro de esa soledad Lloraré por ti, mujer Dentro de esa soledad Lloraré por ti, mujer Pañuelo blanco Me diste pañuelo para llorar Y ese mismo pañuelo blanco Que nos hizo separar Y ese mismo pañuelo blanco Que nos hizo separar ¡En San Jorge! Para que la miren todos ¡Gózalo, gózalo! Andarás buscando besos Andarás hasta morir Pero nadie te ha de dar Los besitos que yo te di Pero nadie te ha de dar Los besitos que yo te di Andarás buscando besos Andarás hasta morir Pero nadie te ha de dar Los besitos que yo te di Pero nadie te ha de dar Los besitos que yo te di Levántate, palomita Levántate, vámonos Seguro seremos felices En una chocita los dos Levántate, palomita Levántate, vámonos Seguro seremos felices En una chocita los dos LR Records ¡Llora! Levántate, palomita Levántate, vámonos Seguro seremos felices En una chocita los dos Levántate, palomita Levántate, vámonos Seguro seremos felices En una chocita los dos